Son nueve y es todo un récord. A lo largo de la historia de Chile nunca se habían inscrito tantos aspirantes a la presidencia. Y este lunes, que termina el plazo legal para oficializar las candidaturas, Tomás Jocelyn Holt abrió la jornada en el CERVEL. El ex-DC, al no ser apoyado por un partido político, tuvo que juntar firmas. 37.000 necesitaba y llegó con más de 42.000 en 18 libros, asegurando que son absolutamente válidas. Cuando se llegó a la luna, había personas que aun cuando miraban la tele y veían a los astronautas ahí en la luna, decían, yo no creo que llegaron a la luna. Yo les puedo asegurar, esta papeleta va a ser la papeleta con más candidatos a presidente en la historia de Chile. Más tarde, fue el turno de la dirigente de deudores habitacionales Roxana Miranda, apoyada por el partido Igualdad, y del economista Alfredo Sfeir, representante del partido Ecologista Verde. Estamos convocando a todo nuestro pueblo chileno, a los trabajadores, a los indignados, a los nunca, a los nadie, a la gente común y corriente, a los sin dientes, a los sin casa, a los sin agua, a los sin tierra, que apoyen esta candidatura para que lleguemos a segunda vuelta. Nosotros no somos una candidatura testimonial, no somos un partido chico, y esta batalla no se gana hasta que no se cuente el último voto. Así, Jocelyn Holt, Miranda y Sfeir se suman a las candidaturas inscritas de Marco Enrique Zominami, Marcel Clot, Franco Parisi, Ricardo Israel y Eveline Matei. La única que no debe inscribirse al haber ganado las primarias presidenciales es Michelle Bachelet, donde la mayoría que no pertenece al denominado duopolio, al parecer, tiene un enemigo en común. Quiero decirle a Eveline Matei y a Michelle Bachelet, bienvenida al cambio, qué bueno que hoy día están decididas a competir, pero quiero decirle, ya tuvieron sus coaliciones, su oportunidad. Transantiago, el mejor sistema de transporte latinoamericano, el mejor sistema de impuestos internos, y vienen externos y lo hacen pedazos, y lo del INE. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque colocan a gente apitutada y amiguismo en los cargos que corresponden a gente que ha estado toda la vida. Hay 10 millones de votos que están en disputa, y nosotros lo que decimos es que nadie tiene, ni la concertación ni la alianza, tienen ninguna superioridad respecto a nosotros para capturar estos 10 millones, no la tienen. Llegué al convencimiento que la concertación, al igual que la alianza, son fórmulas agotadas, que corresponden a un Chile que ya no existen, son sucesores del sí y el no. Nueve candidaturas presidenciales, nueve nombres que podrían estar escritos en la papeleta del 17 de noviembre, aunque nada está seguro. Como ha ocurrido otras veces, puede que más de alguno quede en el camino. Francesco Gazzella, CNN Chile.